¿Qué es lo que tienen hoy los argentinos? Es la inflación, esta tendencia a la baja va a mejorar a todo el sector productivo, especialmente al turismo, y en eso estamos trabajando también, porque sabemos que una baja temporada impacta de manera negativa en el sector, por eso estamos acá, porque justamente tenemos distintos programas, desde la Secretaría, uno es el Argentina Emerge, el programa Emerge, que justamente ese programa es donde concentramos todos los beneficios que hay en todas las provincias y a su vez todos los beneficios que otorgan los privados, los que otorgan los bancos, en donde nosotros en esa aceleradora los llamamos, porque lo que hacemos es promocionar todos esos paquetes para que las familias se enteren y puedan utilizarlos y poder salir y recorrer los distintos lugares de la Argentina. Sin dudas, una de las cuestiones claves en esto es también la mejora de la competitividad que requiere el destino, al incorporarse ahora más compañías aéreas, sabemos que a través de una gestión que hizo el secretario en una de las ferias más importantes en Brasil, WTM, donde nos hemos juntado con la compañía Azul, que hace 4 años que no venía, tomó la decisión de venir esta temporada, así que estamos trabajando para que tengamos más compañías aéreas, se está trabajando para que se amplíe la parte de lo que es el aeropuerto, para que sea una mejor y una facilitación a los turistas cuando ingresan, estamos trabajando junto con también, estamos dentro del Ministerio del Interior y dentro del Ministerio del Interior tenemos migraciones y cuando viene un turista del extranjero, lo importante también es el acceso, las facilitaciones que le podemos brindar nosotros desde el Estado, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y los privados obviamente poder vender los distintos productos turísticos que tengan y nosotros no ser un impedimento, sino justamente una facilitación para que se puedan desarrollar en un mercado de libre competencia, que es lo que estamos trabajando fuertemente y que estamos viendo que está teniendo muy buenos resultados. La temporada baja la vamos a apuntalar, como dijo el secretario, con lo que es un programa que se llama Activar, que es justamente para activar el turismo reuniones, todo el segmento MAIS, las convenciones, los congresos, que todo eso genera en la temporada baja una dinamización al destino muy fuerte porque se contratan camarógrafos, se contratan toda la hotelería, la gastronomía, la técnica que requiere un evento y eso es lo que estamos saliendo también a través del ImproTour en búsqueda de captar más eventos para que lleguen a la Argentina y para que eso pueda equiparar la temporada. También Bariloche se mostró que no es solo nieve, ¿no? La pandemia dio la posibilidad a que se descubra un Bariloche en verano, entonces creo que ustedes también han tenido por ahí esta sensación de tener turismo todo el año y es lo que nosotros vamos a trabajar para que así sea.